Sean bienvenidos una vez más a este canal, en el día de hoy nos vamos de viaje a un sitio telegrafiado en la historia de Colombia, un lugar mágico. Esta es la casa de infancia del escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Esta casa se encuentra ubicada en un pueblo conocido como Aracataca, en el departamento del Magdalena, un lugar del cual muchos dicen es la cuna del realismo mágico. ¿Dici qué? ¿16? 16 de enero de 2022. Es un año para que Wilfrido consiga sus canciones despotivas. Y bueno, empezamos este viaje saliendo de la casa de Wil en las 5 y media de la mañana. Queríamos viajar temprano. La ruta destino trazada era Bailupar-Aracataca, en lo que podría ser una aventura completamente desastrosa por el historial de cosas que siempre pasan cuando viajó en compañía de Wil. Pero esta vez nos acompañaba Mateo, así que decidí relajarme un poco. Oigan, ¿sabían que el premio Nobel se entrega en honor al químico sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita? Un compuesto químico formado a partir de la nitroglicerina, que muchas veces suele ser confundido con el TNT, el trinitrotolueno. Y como dato curioso, también cabe destacar que muchas personas se refieran a este premio como Nobel, lo cual es un error, ya que esta palabra en sueco tiene el acento en la última sílaba, Nobel. Así que es una palabra aguda, por lo cual se recomienda utilizar Nobel en vez de Nobel. Ahora me encuentro desde el patio de la casa de Gabriel García Márquez y, bueno, la experiencia es impresionante. Recorrer los pasos desde cuando era muy pequeño y no tengo palabras, la verdad. Es una experiencia que totalmente le recomendaría a cualquiera. Justo en este momento mi conciencia no me dejaba tranquilo. La razón se debe a que está prohibido grabar dentro de la casa museo y yo había conseguido entrar con mi cámara, cosa de la cual me estaba arrepintiendo. He venido con dos amigos, pero ellos no han querido aparecer en el video, bueno. Y es que era más que obvio, en ese momento tenía activado el modo idiota por querer hacer algo que estaba prohibido. Y además de eso, arrastrarlos conmigo en el intento. Conocer esta casa ha sido un sueño para mí, de muy, 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 muy. Justo aquí, en este punto, mientras Will se aproximaba cantando la canción de Rafael Escalón, el cantor de Fonseca, solo para recordarme que lo que estaba haciendo estaba mal, no tiene precio, porque usualmente soy yo quien suele decirlo. Miren, quiero ser muy sincero. Desde hace tiempo tenía la idea de grabar un vlog de viajes, pero debido a muchos inconvenientes esto no había sido posible. Y en la invitación de Will y de Mateo vi una oportunidad como para poder hacer algo realmente diferente. Y justamente después de hacer el recorrido por toda la casa, me di cuenta que no podía abandonar los principios con los que fui educado. Y sobre todo con los que enseño a muchas personas. El simple hecho de hacer un video en un lugar donde está prohibido por mero y puro capricho. Pruesto que todos esos videos que grabé de la casa, los he borrado, los he eliminado. Y a continuación les voy a mostrar un recorrido de la casa de Gabriel García Márquez, esta casa museo que se encuentra en Aracataca, con unos archivos de licencia Creative Commons que pueden encontrar en YouTube y que lo respalda la Universidad del Magdalena. La casa museo de Gabriel García Márquez es un recodo de incontables historias. Un lugar de ensueño que atesora una gracia particular, que para ser percibida, debo advertir, se debe acudir a ella con mirada febril y adolescente, como la de un envidiable visitante de paso. Esta casa es sin dudarlo una obra aventurera, compuesta de entorno e imaginación. Un lugar enorme que abraza y arropa detalles de la historia e idios en clase Caribe, pero del Caribe de verdad. Aquel que se puede percibir en aromas y con marcas de sol en la piel. Es como la unión entre el mar y el fuego. Un Caribe que suspira, que lee, que canta, que baila y que enamora. Uno que quizás ya no existe y que solo puede verse en la ficción. Porque en la realidad, se nos cuenta que esta casa fue comprada por el coronel Nicolás Márquez en el año de 1912, cuando todavía tenía paredes de bareque y techo de palma. Sin embargo, el 20 de julio de 1925, un incendio la consumió por completo y tuvo que ser reconstruida con nuevos materiales. Ahora posee una arquitectura común de las viviendas de la primera mitad del siglo XX. Sus habitaciones comprenden 14 ambientes temáticos y los nombres de cada uno de los espacios fueron autorizados en vida por Gabriel García Márquez. Abierta al público desde el 25 de marzo del 2010, fue reconstruida de acuerdo a la descripción realizada por García Márquez en su libro, Vivir para Contarla. Al salir de la Casa Museo, nos encontramos con Orlando, quien nos ofrece amablemente un tour por el pueblo. Viviendo un poema, un ensayo, un cuento, o también puede escribir un secreto que usted le vaya a... Un guardián del turismo y el patrimonio. Un joven que ha sido noticia nacional por ser lo bastante intrépido como para ver de frente a la muerte, y además de esto, pintarle una sonrisa mientras le susurra en su espalda. En un atrevido juego que los niños de Aracataca tienen por costumbre al meterse en las vías del tren mientras este pasa por encima del río del pueblo. Aracataca, lugar en el que solo hemos estado un par de horas, pero que nos regala una tranquilidad pasmosa e inconcebible, tanto así como para poder caminar sus calles empolvadas sin premeditación ni cálculo alguno. Aparentemente libres del mal, Aracataca se siente como un pueblo dentro de un cuento. La iglesia del pueblo. La casa del telegrafista. La estación del ferrocarril. Son lugares que se abren de par en par a cualquiera que vaya a visitar. ¿Y qué decir de su gente? Si en cada esquina del pueblo se vislumbra una amabilidad sin frivolidades. Son tal y como los ves, son seres poseedores de una disciplina social increíble, tanto así como para preservar vertientes de aguas por sus calles tan limpias en las que no me permito bañarme por pena ensuciarlas. Todo esto que observamos nos hace comparar a Aracataca con el resto de la región y preguntarnos qué tan caribe es el caribe hoy en día. ¿Será que acaso esta forma de vida no puede ser replicada en las grandes ciudades? A pesar de todo, si hay algo que me ha quedado claro con este viaje es que definitivamente Aracataca esconde un secreto que es conocido por todos sus habitantes. Y es que este lugar entreversado en las páginas de la humanidad es el origen y final en donde habita de forma perpetua Macondo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Un lugar mágico, una visita obligatoria para cualquiera que se encuentre cerca de la región caribe. Y bueno, sueño cumplido. No como esperaba, pero bueno, no siempre obtienes lo que quieres. ¿Qué tal les ha parecido? Déjenme sus comentarios en la caja de abajo. Y no siendo más, me despido. Hasta la próxima. Bye.